En imágenes le hemos llevado todo lo que fue este rally, en el día de hoy nos queda todavía la fiesta final que vamos a ver de inmediato y hemos compartido con Fernando Copicap de Vila aquí el plató, además a Carlos Puey y a su señora le agradecemos que están compartiendo también el plató con nosotros y bueno pues tenían una comida por aquí por el norte, le va a costar cara porque va a tener que pagar la Ian Montgomery y nos vamos a la llegada final con la fiesta final Después de disputados los 10 tramos cronometrados del rally Orbecame, Isla de Tenerife, Trofeo Cepsa se llegaba nuevamente a la capital tinarfeña Los Correcaminos, el equipo de Pecutrans, con este rally se proclamaron campeones absolutos de rally todo un logro para un equipo humilde, Javi Afonso y su hijo Javito con el Renault Super 1600 Es un orgullo, ¿no? Ser un provincial de rally de Tenerife que jamás se me hubiese pasado en la vida yo estar ahí, en un palmarés de esto, de ganar un campeonato pero bueno, ha ido poco a poco, ha sido constante hemos ganado la clase, hemos quedado en buenos puestos y de verdad que de aquí el Renault Clio Super 1600 se ha portado de maravilla sin problema, que nos ha dado una satisfacción buena dedicárselo a todos los patrocinadores, como Pérez y Cairo, que ha hecho un gran esfuerzo con nosotros José Pérez, Joyería Conchi, Caballero Los Morochos bueno, pues al Arauto que nos ha echado una mano también felicitar a mi mujer también mi hija, que se lo merece y bueno, y a mi hijo el copiloto que sin él yo creo que no hubiese sido posible esto porque él es el que me ha llevado ahí dándome ánimo y él es el que se lo merece de todo esto Carlos Cabrera, en representación de Orobecame y Sicar de la familia Cabrera Medina estuvo disfrutando de este rally en la carretera y viendo el gran montaje del mismo la verdad que gratamente sorprendido por el montaje que había aquí en el parque y la verdad que es un espectáculo toda la cantidad de gente que ha venido, que ha asistido a ver los regrupamientos y también en los tramos, que también tuvimos la oportunidad de ir por ahí y mucha gente en los tramos y la verdad que muy contento muy contento por cómo ha salido todo finalmente el director de SEPSA en Tenerife, Salvador García también pendiente del rally con el patrocinio de la empresa que dirige un año más los patrocinios que tiene SEPSA en Canarias especialmente en Tenerife son de continuidad y bueno, ya llevamos muchos años con esta participación esperamos poder seguir muchos años más aquí como es habitual, hablamos con los que suben al podio en final José Antonio Torres y May García ocupan el tercer cajón bueno, la verdad que es un poco anecdótico pero al mismo tiempo, vamos, súper contento porque no me lo esperaba en el Villadeje aquí me lo esperaba menos pero desde que, vamos, desde que terminé el primer puesto y, perdón, primer puesto desde que me di cuenta en el primer tramo de que tenía ritmo pues, no sé me encontré súper cómodo y lo que hice fue soltar el freno y, como bien estábamos hablando pues, intentar coger todo el asfalto que había y te puedo decir que he hecho cosas que no hacía ya muchísimos, muchísimos años sin hacerlo por lo tanto vamos, estoy súper satisfecho de lo realizado porque si yo quería estar contento y sí que lo estoy y noto que los aficionados han disfrutado con nuestra conducción pues yo no pedía nada más José se mostró muy contento y se lo dedicó a Mauro García y su familia el niño de Mauro acompañó a José en la celebración si hacíamos este rally iba a ser por y para él sobre todo ahora por su familia tanto Sofía, su mujer como el niño y Ramón todo mi equipo me preguntaron yo no tenía moral para nada y ellos fueron los primeros que me dijeron por favor, por favor y mira, y estoy aquí otra vez y súper contento, ya te digo como ya comentamos el detalle de Copicap de Vila con el eslogan todos corremos con Caritas al final fue segundo tras 17 años sin realizar un rally inolvidable desde luego va a ser un día inolvidable en mi vida pero bueno, de eso se trataba ha salido todo bien ha salido todo bien y la gente ha disfrutado la afición bueno, yo no recordaba lo que era ver a la gente brincando en las curvas cuando pasaba entonces visto que no podía ir a por Alfonso hoy me dediqué a a dar espectáculo a pasarlo bien y a disfrutar del coche victoria merecida de Alfonso que creo que es lo de menos victoria merecidísima de Caritas con la colaboración que he hecho yo más la gente que ha comprado los souvenirs que teníamos allí le vamos a hacer una buena ayuda a la sociedad a partir de ahí el resultado lo de menos segundo fenómeno encantado con el segundo llega a haber cinco tramos más de noche y primero pero no hay más se me ha quedado corto el rally pero bueno Alfonso Viera y Víctor Pérez fueron los ganadores de un rally que para nada fue un paseo una pena que Juan Luis se haya quedado o gente como Víctor Delgado quieras que no le dan salsa al rally la verdad es que una pena pero bueno nosotros hemos corrido como si hubiese estado aquí todo el mundo no me he guardado absolutamente nada creo que en ese sentido Fernando hay que felicitarlo aparte de tener un par de narices que muchos en su situación estoy seguro que no las tendrían ha hecho una carrera muy buena muy muy buena es su primera carrera con este coche y no es fácil encima en un rally complicado como este y nosotros hemos corrido y bien sin ningún problema en el sentido Hama Gunheim nos ha dejado que es nuestro mecánico del coche nos ha dejado un coche fantástico ha hecho muchas horas de trabajo y se notan él y toda la gente pero bueno él como es el que más mima el coche pues lo tengo que nombrar que creo que se lo merece Julio Martínez es la persona que más trabaja por el rally junto a un gran equipo todo coordinado haciendo de director de carrera Roberto Pérez y Julio en el apartado de seguridad un rally duro por mi parte a nivel personal de sacarlo adelante porque se ha ido complicando a medida que iba llegando a las fechas y yo creo que que ha salido para adelante pero con mucho 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 esfuerzo la propia federación como tiene que ser ayudar a todos los organizadores y luego ya la parte de las empresas privadas en este caso Orbecami y Sexa han hecho un despliegue impresionante y espectacular yo creo que no se ha vivido nunca un rally de este despliegue publicitario como lo ha hecho la firma Orbecami ahora mismo hasta los clásicos de regularidad tienen su fiesta en la llegada final del rally segundo clasificado felicidades para cada uno de ellos de los que tuvieron la suerte de llegar a la fiesta final en la Santa Cruz de Tenerife felicidades al comité organizador Julio siéntete orgulloso de todo lo que hiciste en ese fin de semana por el rally junto a todo el equipo director de carrera en fin y toda la gente que estuvo ahí en la carretera felicidades también a los patrocinadores Fernando tienes delante las papeletas de los mensajes las llamadas de esta noche para regalar ese coche que tienes delante vete firmándolo pero antes tienes un compromiso tienes un amigo que se peleó contigo en la carretera que está viéndote en el sillón aquí cerquita y que acaba de mandar un saludo y dice que alguna vez te ganó otra tú le ganabas así siempre es bueno como piloto tuve mucho que aprender de él y como persona nunca seré capaz de llegar a lo que él es que es Nuno Domínguez y que le mando un beso muy fuerte al igual que a Sofía la mujer de Mauro muy bien pues ahora sí firmas el Ford Focus que tienes ahí delante que además es una réplica que te hizo subir ahí a lo más alto y levanta la papeleta tú mismo tú mismo Jan Mon Jan Mon es que yo ahora voy a estropear todo el programa a ver a ver y pone Pedrote Pedrote del chat ¿quién? Pedrote Pedrote que está en el chat bueno nos dedicamos aquí a Pedrote Pedrote que está en el chat que se va a llevar el coche que además está personalizado con los colores del Copia Sport con el Ciampar con el Loro Parque y firmado por Fernando y que el próximo año lo puede llevar el que tenga dinero y se queda aquí en canal exactamente ojalá ojalá Fernando mientras lo firma te invitamos a que mires para la pantalla ahí para que veas a ver si te gusta lo que vamos a poner ahora ¿lo tenemos ya Morales? pues mándale Morales y mira como no tiene las gafas mira para esta pantalla de lejos veo muy bien de lejos veo muy bien y de noche más así que sí ándale Morales la laguna va a estar sin trampa de forma Fernando Copicap de Vila José Carlos Demi tanismático Fernando Copicap de Vila pero si digo José Antonio Torres May García hay algún aficionado José Antonio Torres por aquí levante la mano levante la mano ahí no es cuanto ahí no es cuanto ¡Gracias! 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 Más complicadas que había visto en su vida. Bueno, pues entramos ya a la recta final. Fernando, ¿te ha gustado esas 16 tomas? Decía la señora de Carlos Poy, que dice como 16 años que lleva sin correr. 16 tomas diferentes en el radio. Yo creo que es un regalo bonito. Te lo haremos llegar ahí para que lo pongas en el móvil y digas ahí, oye, fíjate tú. Fantástico trabajo, la verdad que, bueno, al nivel de todo el rally ha estado tu programa. Muchísimas gracias. Fernando, gracias por haber estado aquí, gracias por lo que haces por el autobolismo. No lo digo ahora porque este es tú. Sabes que lo hemos dicho en la radio, en la tele, hace falta gente como tú para seguir sacando pilotos y la oportunidad que le has dado a tanta y tanta gente y tener los coches tan buenos que hemos tenido aquí. Y bueno, lo de tú y yo el fin de semana ha sido muy bonito, recuperarte de nuevo en la competición, ver de ahí y compartir contigo esos ratos ha sido muy bonito. Felicidades para ti y para tu familia que ha aguantado tanto lo que ha aguantado y para todo ese equipo que ha besado en el día de hoy aquí con el manager, con Carlos Poy, ha sido un placer saludarlo. Lo que les queda por aguantar. ¿Ah, sí, no? Sí. Sí, porque no pienso retirarme, yo no puedo. Suerte para la próxima temporada y que consigan lo que todos estamos deseando también para los pilotos canarios, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Sin el apoyo de los medios y en concreto tu programa, pues no estaríamos donde estamos. Muchas gracias. Ian, nos marchamos. Queda un minuto nada más para marcharnos, montajito final. Bueno. Fin de semana estaremos con 80 inscritos en Guía de Isora y la próxima semana, pues aquí traremos en imágenes todo lo que será la semana, ¿no? Efectivamente, el previo del viernes por la tarde-noche. Y en Guía de Isora, ya saben que a las 8 y media arranca el primero de los tramos de Guía de Isora, que son fase A y fase B. Busquen en la radio, en cualquier parte del archipiélago canario, nos pueden escuchar en Fórmula Motor de 2 a 3 de la tarde. Gracias, Orbecame, que sigue echando unas manitas muy importantes. Será un atento placer estar el próximo lunes aquí. Un saludo, muy buenas noches. Felicidades a la gente de Ruto Motor, a mi amigo Antonio Ortega por la labor que ha hecho y sobre todo a Orbecame también y a Sexta lo que han hecho con este rally. Que sean felices, disfruten este último montaje y hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!